5 monitos saltando en la cama 4 monitos saltando en la cama 1 cayó y se dio un golpe en la cara Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monitos saltando en la cama 3 monitos saltando en la cama 1 cayó y se dio un golpe en la cara Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama, uno cayó y se dio un golpe en la cara Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monitos saltando en la cama Un monito saltando en la cama, uno cayó y se dio un golpe en la cara Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó Pon esos monitos a dormir en la cama One little monkey's jumping on the bed One fell off and bumped his head Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monitos saltando en la cama Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó No más monitos saltando en la cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!